Y vamos a disfrutar de un nuevo asunto del Campeonato Gallego de Rally Mix en Caldas de Reis. Después de solucionar los problemas de ubicación, la penúltima prueba puntuable para el Campeonato Gallego de Rally Mix se disputaba en Asburga-Sallar, en Caldas de Reis. El municipio Pontevedrés acogió una importante lista de inscritos de las más numerosas de la temporada, con medio centenar de participantes. Javier Pardo, copilotado por Mauro Barreiro, sería el encargado de llevarse la victoria absoluta, además del primer puesto entre los carrozados. El eurenzano acudía a la prueba con un Evo 10 de AR Vidal tras la ruptura de motor que sufría su empresa en Xayas. Pardo estaba rapidísimo y conseguía anotarse todos los scratches posibles por delante de los carcross. El asturiano haber jurado con su Jackar Cross conseguía marcar tres scratches de los cinco posibles en su categoría, pero el infortunio se cebaba con él en el último tramo. Tras sufrir un pinchazo y la pérdida de una rueda, cedía casi un minuto y medio, lo que le hacía caer hasta la quinta plaza de la general y la tercera en carcross, en donde la victoria se la llevaba el piloto berciano Antonio Viloria, quien más obtenía el puesto de plata de la absoluta. Segundo de la categoría era Yago Silva, que aparcaba el Semoc para debutar en Caldas con un Jackar Cross. Los asturianos Pedro Jurado y Rubén González finalizaban cuarto y quinto de la categoría. Por su parte, los hermanos Iglesias conseguían la cuarta posición de la general, merecido segundo puesto entre los carrozados. Perfecto Calviño, con el fiesta proto, tenía que conformarse con el tercer peldaño del podio. El Citroën Saxo de Tinín Iglesias y Christopher Telmo firmaba la cuarta plaza. David Rivas y Sergio Pombo con el C2R2 cerraban el top 5, dando además una auténtica lección de conducción y divirtiendo al máximo a los aficionados. En cambio de rasante, también queremos destacar las actuaciones de Daniel Álvarez y Adrián Vázquez con el 205. Esteban Pérez y José Cambeiro finalizaban novenos de la general, a bordo de su BMW. Esteban Pérez y José Cambeiro finalizaban novenos de la general, a bordo de su BMW. El Rally Mix de Bárbada será el encargado de cerrar la temporada gallega de Rally Mix los próximos 21 y 22 de noviembre.